Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños con un recital que titulamos El amor es el mejor sacramento. Empezamos esta celebración a la poesía y al amor en todas sus dimensiones. Le doy la palabra a la compañera Leda Cavallini Solano. Bueno, continuamos entonces con la poeta invitada, Melissa Mendiola Vázquez. Seguimos con la escritora de la ACE, la compañera Ani Brenes Herrera. En este apartado vamos a escuchar a la compañera Julieta Dobles. Seguimos entonces con la compañera Rocío Milene Ramírez González. En el siguiente espacio vamos a escuchar a la compañera María Pérez Iglesias. A continuación nos acompaña la compañera Valeria Varas Rojas. Y ya casi para terminar, en los siguientes minutos escucharemos a la compañera Lorena Pargas Mora. Vamos a cerrar esta fiesta con la compañera Natalia Esquivel. Gracias. Gracias. Gracias.